Lunes, miércoles y viernes En la bellaca radio ¿Quién canta mañana? Canta mañana En lamecha.net Una programación en conjunto De Disney Felino El Hot Man De la radio virtual Y Julián Sosa Tu mermelada Atento Atento ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Aventura! El lunes En la mecha Hay un bobo feo En un serenado Sin imaginar tormenta ¡Atención bolita del mundo! ¿Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza? ¡Oye que lindo! Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado una experiencia Eridania Ventura ¡Dura! Cuando pude amar No sé de todo en abundancia Canta bonito Pero tiene un problema Y nunca me he negado nada El lunes Choca con Sofía Ahora sí Todo el mundo en sintonía Porque llegó ¡Ay quítate, quítate, quítate! ¡Fía! Cuidado que te da un cinturazo La de la alegría Es Sofía La reina de la alegría La que te pone a gozar Así como tú querías La que te pone a gozar Así como tú querías El lunes Ahora vine diferente Pero traje todo junto Ahora vine diferente Pero traje todo junto El mato con la alegría Y también te traje En lamecha.net Y ahí también Eridania Ventura Es Sofía Frente a Sofía La reina de la alegría ¡Ay mi madre! ¡Ay bobo! Que te pone a gozar Así como tú querías Que te pone a gozar Así como tú querías ¡Ay!